y yo vamos a aprender cómo hacer oble que es decir un fluido no newtoniano al final del vídeo te voy a explicar lo que es este tipo de fluido y algunos consejos de seguridad tú puedes proponer el próximo vídeo escríbeme a yo quiero arroba tips ideas punto com o por alguna de las redes sociales y dime qué tutorial qué idea qué consejo necesitas recuerda darle like al vídeo y suscribirte al canal para que no pierdas de nada primero los materiales vamos a necesitar agua maizena colorante y de preferencia un guante no existe una receta exacta yo lo que voy a hacer es poner colorante en el agua e irlo agregando poco a poco a la maizena voy a poner un guante para no mancharme porque es mejor integrar con la mano de hecho con cucharas muy difícil aunque la mano cuesta trabajo pero tú puedes ir sintiendo cómo cambia este material poco a poco vamos a ir agregando agua vamos a sentir cómo se hace un poquito más líquido pero lo curioso de estos fluidos es que cuando aplicas presión se vuelve sólido pero si mueves mano lentamente se siente casi como líquido de hecho vas a saber que ya está listo cuando puedas meter tus dedos hasta el fondo del traste así pero despacito sin hacer presión pero si los quieres sacar rápidamente vas a sentir cómo te jala el guante ahora ese proyecto es genial para hacerlo con los niños pero la verdad es mejor si ellos no te dicen un guante porque pueden sentir completamente la masa pueden sentir cómo cambia y la verdad es que sí si tú compras mucha maizena y tienes latina puede hacer los experimentos que se ven en la tele donde los niños pasan corriendo pasan caminando obvio eso es un poco con las adecuadas medidas de seguridad pero sin duda es una experiencia única ahorita para sentirla para jugar está súper bien igual puedes llevar el experimento a otro nivel y ponerlo encima de una bocina para que se vea cómo brinca cómo modifica su forma por las ondas pero bueno qué es un fluido no noctoneano primero tenemos que hablar de los fluidos noctoneanos que son aquellos cuya viscosidad es constante por ejemplo el agua en cambio los fluidos noctoneanos son aquellos que van cambiando su viscosidad con la tensión con la temperatura y la presión otros ejemplos son el pegamento la sangre la mantequilla por ejemplo la mantequilla cambia mucho dependiendo de su temperatura del sólido al líquido tienen varios estados intermedios cosa que por ejemplo el agua no tiene ahora este producto no es tóxico pero no se recomienda su consumo y no lo tienes al drenaje por eso va a terminar siendo un sólido y lo va a tapar entonces más bien desechar todo lo que tengas en una bolsa y así lo depositas en la bota de la basura recuerda darle a like al vídeo y suscribirte al canal para que no te pierdas de nada